Este periodo ha sido determinante para nosotros porque el área metropolitana llegó con el proyecto más interesante que hay dentro del Valle de Urra en lo concerniente a la movilidad por medio del uso de la ciclocaminabilidad. El área ha sido fundamental en este programa porque el área ha sido, digamos, fuera de que ha sido el fomentor, ha integrado todos los actores. Uno de ellos es desde luego Atobial, otro muy importante es la gobernación de Antioquia y desde luego las instituciones de los municipios que tenían que de alguna forma hacer que sus planes de desarrollo todos tuvieran en cuenta este gran proyecto porque a todos nos va a beneficiar, pero tiene que estar integrado con todos los proyectos locales y de esta manera tener acceso. Entonces el área fue fundamental para poner a todos estos municipios y a todos los actores del norte de acuerdo. Muy importante desde luego vamos a hacer un intercambio nuevo cerca al rompo de Nikia, lo cual va a descongestrar totalmente el rompo de Nikia, que ya yo colapsó, eso beneficia desde luego a ello, a Medellín ni se diga, a la movilidad hacia el norte, a la movilidad que llega a toda la carga pesada. No olvidemos que la mayor parte de la carga pesada que entra al Valle de Urra entra por el norte. Los transportadores sentimos que el área metropolitana no es una entidad política, sino una entidad técnica, gerenciada, bien manejada, que tiene una gran proyección de futuro, que piensen los habitantes de Medellín y que busca articular en ese plan maestro de movilidad todo lo que se requiere, no solamente transporte público, sino también involucrar en este sentido a los transportes privados, motocicletas, bicicletas, andenes peatonales, y creo que con esa integración logramos que Medellín se ponga adelante de la movilidad a nivel de Colombia. El crecimiento de las ciudades desborda cualquier capacidad técnica o logística. Creo que el área metropolitana en los próximos años debe lograr generar un sistema público de transporte mucho más ambicioso, que permita que todos los ciudadanos de Medellín hagan uso de este y dejen, por supuesto, de un lado el transporte privado, porque la infraestructura física, la malla vial, no será capaz en los próximos años de soportar el crecimiento desmedido de motos y de vehículos particulares. Por eso ese transporte público debe ser limpio, debe ser amable, debe tener calidad y, por supuesto, incorporar tecnología, que será una de las formas de garantizar que ese servicio sea amigable con todos los ciudadanos del municipio de Medellín y el área metropolitana. Gracias.